Rafael Basurto, la última voz de los legendarios Panchos. Vamos a escucharlo con uno de los clásicos, Piel Canela. Maestro, cuando quiera. ¡Aplausos! Que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, o las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Si perdiera el arco iris, su belleza, o las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y no, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Muchas gracias. Gracias Santa Bárbara.